Llegar ahora a la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Celedón es encontrarse con una localidad con otra cara, donde el centro ya no tiene barro en el invierno ni polvo en la época seca. Esto porque se concluyó el proyecto de asfaltado a los cuadrantes de la comunidad, lo cual vino a embellecer sin duda la localidad. Quienes asistieron a la Feria Nacional del Gran Pután se encontraron con una nueva cara. Esta obra se concretó con recursos de la municipalidad. Bueno, el asfaltado es una lucha que se ha venido dando aquí desde hace muchos años, muchos, muchos años, por distintos grupos. Ahora a nosotros nos tocó lograr que este proyecto se diera. Es otra cara totalmente. Es totalmente otro ambiente. Ya aquí la gente que va a llegar, ese problema que había del barro y toda esa cuestión, ya no. Ya eso quedó en el pasado, gracias a Dios. Y el proyecto como cubrió todo lo que fue el área de Ferial y Cuadrantes, no tenemos problemas en lo más mínimo con eso. ¿Cuánta distancia hablamos? Este proyecto nosotros eran casi un kilómetro, porque en realidad eran dos kilómetros, 900, algo así, todo el proyecto. San Pedrito, Pueblo Nuevo y El Quemado. Y a nosotros nos tocó una parte bonita, casi, casi, le puedo decir que casi un kilómetro. El proyecto incluye el área central, por lo que en la Asociación de Desarrollo Integral del Sector, esperan que se pueda pensar en realizar el asfaltado a la salida de la calle principal del distrito. Pero sí sé que fue un proyecto muy, muy, muy caro, pero al final valió la pena. Pues quedan algunas partes que todavía no tienen el beneficio del asfalto, pero vamos luchando por eso. Lo más importante es que el centro sí quedó totalmente. Es que lo que la gente no entendió, muchas veces se molestaron, pero el proyecto en sí se llamaba Embellecimiento de Centros Comunales, así se llamaba el proyecto. Entonces, ese proyecto cubría exactamente eso, los centros comunales. Entonces, de ahí que había que colocar el asfalto en esa área y lo que se pudiera dar un poquito más para abajo, un poquito más para arriba, pues, y ahí se iba a hacer así. Entonces, alguna gente no había entendido hasta que ya se les explicó bien cómo era el asunto. Y, bueno, de momento tenemos este proyecto acá y tenemos que seguir luchando por lo que falta. Los cuadrantes de Pueblo Nuevo fueron parte de un proyecto que incluía tres comunidades. Las otras dos son San Pedrito y El Quemado. Precisamente, el síndico de San Pedro, Francisco Valverde, detalló que es un proyecto que contemplaba el asfaltado de los cuadrantes de las tres comunidades, sumando alrededor de 2,700 kilómetros. Ya se terminó lo que fue el proyectito de los asfaltados, lo que pasó en Quemados, Pueblo Nuevo y San Pedrito, ya fue finalizado. Bueno, muy contento porque siento orgulloso porque estar hoy, el año pasado fue en Barrián Muebrado. Ahora, gracias a Dios, vamos a estar muy seco, muy precioso. En verdad que fue un puñito muy lindo, muy exitoso para lo que fueron nuestras comunidades. ¿Cuánta inversión fue? 535 millones, no me equivoco, por ahí anda, si no más me equivoco. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se faltó 2,800 kilómetros en San Pedrito, por lo que no hay quemado, eso es lo que se ha faltado. No sé si sea por más, pero no hay tanta plata. Bueno, pero don Francisco, es un proyecto que viene a traer desarrollo a los centros de esos tres locales. Correcto, es una cosa que trae mucho desarrollo. Es que el camino bueno, todo el mundo inicia por venirse a vivir, de desarrollo. Y eso es lo que más en estas comunidades, incluso en Carmencita estamos trabajando en estos proyectos para ver cómo hablamos el camino de arriba también, que si estamos organizando ese proyecto, para que la gente de ahí, yo creo que la muni puede una parte, pero también tenemos que nosotros los empujeros, tenemos que poner la parte nuestra. Y viniendo allá de la ruta nacional, empezando por el sector de Quemado, Quemado, Pueblo Nuevo, San Pedrito, estas tres zonas fueron zonas donde se hizo una importante inversión de 2.7 kilómetros, donde se mejoraron las zonas más vulnerables, habían algunos sectores que ya estaban con algún tipo de tratamiento o de impermeabilización que generara, que quitara ese famoso polvo, esos barriales, que son los que tanto nos afectan a nosotros. Y eso vino a generar un gran impulso al nivel de zona, y también eso es parte de la tarea que tenemos, porque hoy lo pudimos lograr hacer en esta comunidad, pero lo que se pretende es eso, poder seguir haciéndolo en otras comunidades tan importantes. Tenemos 2.000 kilómetros de caminos para escoger dónde colocar un proyecto de ese tipo. Bueno, esta comunidad es beneficiada y también es pensando en el impulso de estas zonas productivas. Tres comunidades del distrito de Cajón que ahora tienen sus centros de población en mejores condiciones.